Chavales, ya está aquí Ya la tengo Ahí la tenéis Si se ve o no se ve No se aprecia bien Ahí está Vamos a ver lo que va Bueno señores Pues le he hecho unos pocos kilómetros No sé, 5 o por ahí Y Es una maravilla Nada que ver como entra en curva Estuve cogiendo una recta con muchas rotondas He salido un poquito a carretera Nada, yo que sé, 2 kilómetros Un kilómetro de vuelta y otro de vuelta Iba a 90-100 Y de repente digo, bueno, vamos a ver a esta velocidad Si responde, le he pegado una chuchón y te tira para atrás La verdad es que me ha sorprendido Bastante Así es que nada, aquí tenéis Yamaha T-Match 500 Inyección del 2007 Buen juguetito Espero que os guste Yo voy a disfrutarla Chao Yo voy a disfrutar Y aquí tenemos los papeles de la moto, tengo yo una llave guardada, la segunda llave y la llave original, tres llaves, así es que muy 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 contento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.